Hola niños, soy Kukin. Hoy estoy un poco nervioso porque ha venido el mago Lunín. ¡Uy! El mago Lunín es el más anciano del lugar, el que más hechizo sabe. ¿Habéis visto su túnica de mago y su gorro de mago? ¡Oh, todo de mago! Fijaros, fijaros, también trae una capa amarilla. ¡Uy! Él sabe muchos hechizos. Todo lo trae apuntado aquí en este libro porque son muchos y muy difíciles. Unas recetas, madre mía, unos conjuros. Una vez le pedí un conjuro para enamorar a Gertrudis y me dijo que eso no se podía. Pero hoy dijo que íbamos a hacer dos hechizos. Me dijo, Kukin, tú, mientras voy a recoger muérdago, te pones aquí, que ya he practicado yo y va a salir muy bien. Voy a decir unas palabras mágicas, luego hago con mi varita así ese sonido de varita y a ver si sale, a ver si sale. Kukin, Kukin, pareces muy listín. Gracias. Kukin, 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 dígame. Eres muy burlón. Kukillo, Kukillo, ojos de sopillo. No me lo parece a mí. Kukete, Kukete, vas a caerte de culete. ¡Pling! ¡Ay! 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 Pero, Lunín, no te rías, Lunín. Niño, no ríais. Que me he caído de culete. A mí no me ha hecho gracia este hechizo. No, no me ha gustado. Pues, Lunín, a mí me dijiste que íbamos a hacer otro. Así que dime, dime todo eso que me has mandado buscar, que llevo toda la semana. Que sí, ojos de araña, patas de rana, una cebolla también me pediste. Y no sé cuántas cosas, escamas de dragón he traído también. ¿Y qué tengo que hacer? A ver, ¿qué las vas a cocinar ahí en esa cocina? Sí, y te lo tendrás que beber. Ah, vale, pues huele mal, ¿eh? No huele muy bien esto que digamos. Pero, bueno, si me lo tengo que beber, pues me lo bebo. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, vale. En cuanto se enfríe, me lo bebo. ¡Ay! Pues, pues el sabor no te ha quedado muy bueno. También te lo digo, ¿eh, Lunín? No, pues yo no me noto nada, ¿eh? Me noto igual. ¿Me vas a convertir en algo? Ojos de araña. Ay, que faltaba, faltaba la... Pata de rana. Sí, así estaba de malo. Una cebolla y media manzana. Diente de león. Todo me lo tomo. Un caparazón. Y cuatro escamas limpitas de dragón. Eso me costó encontrarlo. Voy a convertirte en una dragona. Vaya. Hasta que cojas una fregona. ¡Pling! ¡Ahí va, niños! Pero, pero si soy una dragona preciosa. ¡Oh, estoy súper chuli! Hasta que coja una fregona, voy a ser una dragona. Pues vale, a mí me va a encantar ser un ratito una dragona. Pero no os preocupéis, ¿eh? Que mañana cojo la fregona. ¡Hasta mañana, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!